Salmo 27 Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Oye, oh Yahvé, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahvé, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahvé me recogerá. Enséñame, oh Yahvé, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahvé, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahvé. El domingo pasado concluíamos algo que es esencial a la hora de entender los Salmos y el resto de las Escrituras y de poder vivir la vida cristiana. Y es que no solamente Dios tiene un carácter y una manera de obrar extraordinario, Él es luz y Él es salvación, y que todos nosotros podemos llegar a ese conocimiento, bien es cierto, pero si Dios no llega a ser tu luz y tu salvación, entonces todo lo demás será en vano. No es únicamente el conocimiento de la teoría, sino que tiene que ser una realidad en tu vida. La fuerza de este Salmo y de tantos otros lugares es que tú puedas decir con toda fuerza, Dios es luz, pero es también mi luz, y Dios es salvación, pero en verdad es mi salvación. Y cuando tengáis esta realidad en vuestra mente y en vuestro corazón, entonces es que podréis encontrar la riqueza del resto del Salmo. Lo que yo quisiera decir en esta mañana es muy largo, es muy amplio, y no quiero hacerlo en varios domingos, y quiero centrar esta profunda verdad que también el Salmo nos está diciendo en esta hora. Vamos a intentar encontrar el gran valor de la intimidad con el Señor. Cómo se expresa, qué sentido tiene que Dios, que es luz y salvación sean míos, y cómo yo lo puedo experimentar y en qué circunstancias. David se está enfrentando a un problema. La mayoría de los Salmos que escribió David, porque otros muchos simplemente los recogió, los recopiló, algunos de los Salmos que David escribe están basados en una experiencia de dificultad o ante el peligro de afrontar a sus enemigos. Si os fijáis en el versículo 2, él está hablando de una experiencia pasada. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Todo es en el pasado. Nos dice que parece ser que había una coalición de los enemigos y de los opositores de David. Que estaban los malignos, y estaban los angustiadores, y estaban los enemigos, y todos juntos a su alrededor, dicen para devorarle, para comer sus carnes. La primera idea que podemos pensar es que eran enemigos físicos, y es verdad. Él tuvo que afrontar la lucha con Saúl, el rey, cuando se le oponía, e incluso a veces con sus propios hijos, también cuando quisieron arrebatarle el trono. Y a veces eran enemigos también de fuera, de las otras naciones. Y podríamos entender que esta coalición de enemigos eran enemigos físicos. Pero no solamente son los enemigos físicos que David está tratando, sino también enemigos espirituales. No solamente era la lucha física con la gente en la defensa de su reinado, que el Señor le había dado, sino de todo aquello que se oponía, y que se le quería arrebatar de su reinado, a veces es el mismo maligno que viene Satanás para intentar dañarle. Leer, si no, por ejemplo, el Salmo 51, cuando habla de su propia naturaleza, de su caída, de sus enemigos. Y cuando el Señor le tiene que castigar por su propio pecado a la hora de haber desobedecido al Señor, intentar hacer lo que el Señor no le había demandado. Los enemigos que están rodeando el alma de David no solamente son los físicos, sino que también son espirituales. En algún lugar, en algún momento de tu alma, seguramente tú estás experimentando esta coalición, esta unión de enemigos. Enemigos físicos, enemigos espirituales, y enemigos emocionales. Cuando no solamente es todo lo que a tu alrededor que se opone a tu fe, sino que tu propia debilidad y la flaqueza de tu voluntad también se reúne o se une para rodearte. Los problemas que está afrontando David, sean de una clase o sean de otra, son problemas reales. Y los problemas que tú en esta mañana estás teniendo, aun cuando otros no lo puedan entender, son problemas reales. Los problemas que tienes en tu casa, los problemas que tienes en el trabajo, los problemas que tienes en tu lucha de tu salud, o los problemas emocionales, o los problemas espirituales que estás teniendo. El cómo te quiere resistir y no puede resistirte a esta seducción del mundo que te tiene o te quiere arrastrar. Pero David mira al pasado y dice, esto era así, pero todos ellos tropezaron, todos ellos cayeron, no pudieron conseguir, lo que estaban planeando. Y por tanto, nos dice en este versículo 2, versículo 1, ahora tengo yo confianza y estoy sin temor. ¿De qué voy a temer? ¿De qué voy a temer? Aun cuando se juntaron todos estos enemigos para intentar destruirme y pensar también que David es un representante de nuestro Señor Jesucristo y también tenemos que ver este Salmo de una manera cristológica, con Cristo en el centro. se reunieron alrededor mío para destruirme, pero el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Qué van a poder hacerme? Y por tanto, fuerzas y confianzas yo tendré. pero es la hora de actuar y por eso en el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El pasado me ha mostrado que mis enemigos caen porque el Señor es mi luz y mi salvación. Por tanto, a esta nueva etapa y en esta nueva unión de enemigos para destruirme, yo estoy confiado. Es aquí donde nosotros entonces nos encontramos con David, con el salmista. Fijaros el versículo 4. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré. David, en esta situación donde sabe quién es Dios y su relación con él, lo que ha ocurrido en el pasado y como el Señor le libra y ante este nuevo problema, peligro, dificultad que se tiene que afrontar, él dice, una cosa sé, una cosa haré. Vamos a entablar un diálogo con David. Como si David estuviera en medio de nosotros, estuviera delante de nosotros y le vamos a hacer una entrevista. Y le decimos, David, ve aquí a tus enemigos, son muchos, son fuertes, tú estás solo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Con qué fuerzas cuentas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo te vas a enfrentar a estos enemigos? Oraré. Una cosa he demandado a mi Dios. Oraré. Bien, David, ¿qué le vas a pedir a Dios? ¿Qué le vas a pedir a Él? Bueno, solamente una cosa, no muchas. Pero si Dios puede darte mucho, puede darte grandes cantidades de cosas, todo lo que pidas el Señor te lo puede dar, eres David, eres su siervo, eres su escogido, eres su ungido, eres muy importante, eres el rey de Israel, ¿qué le vas a pedir a tu Dios? Una sola cosa. Podrías haberle pedido riquezas, grandezas, poder, dominio, no, una sola cosa. David, ¿qué es esa única cosa que en medio de tantos peligros y de tantas necesidades vas a pedirle a Dios en este privilegio que tienes de la oración? Estar en su casa. Ya, pero mira, los enemigos están a tu alrededor, intentan destruirte, se ha levantado un gran ejército, los enemigos son muchos y son muy fuertes y tú estás solo, ¿qué vas a hacer? Orar. ¿Y qué le vas a pedir? Estar en su casa. Estar en la casa, en la casa de Dios, ¿para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer en la casa? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Mirar. Mirar y meditar. ¿Mirar qué? O sea, ante esta situación donde lo que tú tienes que estar es enfrentando a tus enemigos, dices que te vas a ir a la casa de Dios a mirar y meditar. ¿Meditar qué? ¿Mirar qué? La hermosura de mi Dios. Esto es lo que dice. Y después de esto, ¿qué vas a hacer, David? Estás allí, en la casa de Dios, en medio de tanto peligro, tantos problemas, tantas luchas, tantas dificultades, mirando allí la hermosura de Dios y después, ¿qué? Nada más. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Una sola cosa le basta a David. ¿Cómo lo entendemos esto para nosotros? ¿No nos parece como un poco o un demasiado místico? Un de evadirse del problema entre todas las cosas que podía pedir y todo lo que podría necesitar para poder enfrentarse a sus enemigos. Lo único que está diciendo es déjame un lugar en tu casa para que pueda mirar y meditar en la hermosura de mi Dios. Pero creo que esta es la respuesta que nosotros necesitamos asimilar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esto es lo que realmente deberíamos de buscar a lo largo de toda nuestra vida cristiana si es que hemos entendido el cristianismo y si sabemos lo que hemos dicho en el versículo primero. las tres partes de un gran objetivo para todos y cada uno de nosotros los creyentes. Estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. no es la primera vez que lo tenemos se nos dice en varios lugares en los salmos en el capítulo anterior en el salmo anterior en el 26 en el capítulo o salmo 68 en el versículo 4 lo podemos encontrar en muchas ocasiones de muchas maneras poder estar en la casa de mi Dios para poder así disfrutar de la hermosura de mi Dios y poder inquirir o investigar y meditar sobre ella todos los días de mi vida. ¿Qué significa esto de poder estar en la casa de Dios? ¿Pudiera ser quizá literal? En aquel tiempo la casa de Dios podría significar el tabernáculo todavía no había hecho su hijo Salomón el templo donde estaba la gloria de Dios lo único que tenían era el tabernáculo o algo montado en tiendas y que incluso llegaría a desaparecer porque al final el arca tendría que esconderse en alguna casa en particular por causa de los enemigos unos conflictos políticos y espirituales ¿Qué se refiere David cuando está hablando de algo de casa y de morada? Bueno si vamos al Nuevo Testamento podemos ver de una mujer que se llamaba Ana ella era una especie de profetisa y desde muy joven había quedado viuda dice que se casó y estuvo siete años con su marido quedó viuda y tenía ya llevado ochenta y tantos años sin salir de la casa de Dios el templo que se había edificado y es allí donde recibe al bebé al niño Jesús es allí donde puede traer la profecía ¿es eso lo que significa? ¿significa que nosotros ante los peligros y las necesidades pudiéramos venir y refugiarnos aquí en la iglesia? que pudiéramos decir hay problemas hay peligros el mejor sitio donde podemos estar en estas situaciones es venir a la iglesia a la capilla evangélica donde están los creyentes y allí sentirnos refugio y ya está íbamos a estar aquí un día un año diez años todos los días de nuestra vida metidos aquí ¿es esto a lo que se refiere? ¿es algo físico? y nos dice también por ejemplo los los discípulos los apóstoles cuando el Señor Jesús se marchó enseguida ellos fueron y se quedaron en el aposento alto y estaban allí día y noche orando ¿era esto lo que el Espíritu les estaba indicando? ¿era esta la situación que tenían que pasar por toda su vida en adelante estar metidos en aquel aposento alto orando y meditando y pensando sin hacer nada más? no ¿no vino el Espíritu Santo y les sacudió y les dijo salid y ahora que tenéis el poder del Espíritu proclamar el Evangelio y su vida cambió por completo? no es físico no es un convento no es un monasterio no es un cobijo literal del que nos está hablando ¿cómo podríamos estar todos los días de nuestra vida en un edificio? David sabemos que no lo hizo no se limitó a quedarse en las puertas del tabernáculo o en el lugar donde estuviera el arca del Señor toda su vida fue de actividad de lucha de conflicto pero también de trabajo espiritual de escritura de salmos de proclamación de las buenas nuevas no David no estaba entendiendo déjame morar en tu casa todos los días de tu vida para disfrutar de tu hermosura como un lugar físico y literal debemos de tomarlo como algo simbólico debemos tomarlo como algo espiritual cuando nos está hablando los salmos y nos habla las escrituras de estar en la casa de Dios no significa estar en un edificio no significa estar con el pueblo de Dios no significa estar con gente significa estar en comunión con el Señor y esto es lo que nosotros tendremos que buscar como estaba buscando David en medio de la aflicción y de la necesidad tener comunión más íntima con el Señor el arca o el tabernáculo la tienda grande o después el templo que construyó Salomón era el lugar donde se guardaría y estarían los símbolos que manifestaban la gloria del Señor por eso no se podía tocar el arca aquella caja que guardaba utensilios santos y no se podía entrar en aquel lugar santísimo donde todo era lleno de humo y de la gloria del Señor era un lugar especial y nos dice Salomón cuando tengas que orar ora en dirección al templo porque allí está la gloria del Señor lo que nosotros tenemos que buscar es allá donde el Señor está y estar cerca de él y tener intimidad con él en medio de todas las circunstancias de nuestra vida el creyente tiene que correr y tiene que buscar estar con el Señor donde estaba su gloria y donde estaba su majestad quizá quizá podíamos pensar que en aquel tiempo donde más se representaba la gloria y la majestad del Señor era una rama que había crecido y que había reverdecido quizá era un poco de maná que se había guardado pero que es lo que tenemos hoy no será la riqueza de la palabra del Señor donde podemos venir y meditar y encontrar lo que el Señor es y lo que el Señor significa y lo que el Señor me habla no habéis encontrado en algunas ocasiones en momentos difíciles que os habéis acercado a las escrituras y que unos versículos han venido y han aliviado vuestra alma no creéis entonces que la mejor manera donde Dios se expresa y se manifiesta es a través de la palabra del Señor no es tanto que busquéis un lugar de paraíso en una montaña o cerca del mar o en la soledad de alguna habitación o con hermanos espirituales y santos cuando algunas veces nos hacen tanto alivio no es el lugar en particular y no es el momento los objetos que lo puedan rodear sino la verdad revelada del Señor la palabra del Señor es el Señor mismo que viene y que nos habla y que nos toca y todo esto para qué estar en comunión con el Señor estar en la casa del Señor para qué y David nos lo dice bueno para contemplar la hermosura de Yahvé la hermosura de Dios no es el alivio para David no es la esperanza de David estar en una casa no es contemplar la casa no es refugiarse en la casa y en el elemento sino a Dios mismo lo que él quiere disfrutar de lo que él quiere tener en ese instante de dificultad donde él quiere refugiarse donde quiere ir es estar en el lugar donde Dios está para meditar y disfrutar de él él mismo es el objetivo que él está buscando no es criatura alguna sino el creador mismo aquella mujer sincera aunque pecadora que se acerca al Señor para ofrecerle algo de agua y puede decir nosotros adoramos al Señor en este monte cuando vosotros judíos lo adoráis en aquel templo y el Señor dice ni templos ni montañas sino en espíritu no es el lugar no son las personas no son los objetos no es cosas que palpes y que toques sino lo que realmente te va a dar refugio y fortaleza y alivio a ti no son las cosas no es la criatura es el creador mismo es su propia hermosura claro aquí hay un misterio porque nos dice la palabra que no podemos ver a Dios no solamente porque él es espíritu sino que además nuestro propio estado nuestra naturaleza pecaminosa todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida ha creado tal suciedad en nosotros que no podemos permanecer delante de él ¿cómo vamos a poder ver al Dios creador? ¿cómo vamos a poder disfrutar de su hermosura? bueno la escritura nos dice que que nos habla por ejemplo de Dios la ley de la naturaleza la creación nos dice romanos por ejemplo que podemos ver la creación como la mano del señor está ¿es eso a lo que se refiere? se refiere que cuando estemos en conflicto y en necesidad del corazón o de los enemigos que nos rodean es que entonces nos refugiemos en la naturaleza nos está diciendo que de alguna manera la creación nos va a crear en algún alivio os estáis engañando si pensáis que porque deis un paseo por las avenidas y los parques o las montañas los bosques o las costas y acantilados va a traer alivio y va a ahuyentar a vuestros enemigos no 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 es ver la hermosura de la naturaleza aun cuando nos hable de Dios la ley moral si es verdad que hay una ley que ha sido escrita y que cuando leemos y aplicamos la ley del Señor encontramos alivio también para nuestras almas que cuando cogéis los diez mandamientos e intentáis cumplir adorar a Dios de la manera que él exige y amar y honrar a vuestros padres y no robar y no mentir y todo lo demás que nos dice las escrituras hay alivio pero es eso lo que nos está diciendo está diciendo David que en medio de los conflictos y en medio de las necesidades lo que él va a hacer es un esfuerzo máximo más todavía para cumplir los diez mandamientos y si fuera también una de las maneras de la hermosura del Señor es el mensaje del Evangelio el anuncio de las buenas nuevas de salvación el alivio que nos da el que poder salir a la calle y decirle a la gente que Cristo vive y que hay salvación para aquellos pecadores que se arrepienten eso va a aliviar mi alma eso me va a quitar posiblemente el cumplir con las tareas y las responsabilidades como creyente como cristiano el llevar las buenas nuevas en caso de David ser representante de Cristo hasta que él viniera de verdad el caso nuestro de anunciar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido pero esto me va a aliviar de mis enemigos me va a quitar mis cargas va a frenar mis luchas me va a hacer vencedor que es lo que tengo yo que contemplar si no es la ley natural si no es la ley moral si no es la proclamación del evangelio donde está donde puedo yo encontrar como puedo yo encontrar esa hermosura del Señor que me pueda aliviar los jueves estamos estudiando muy lentamente pero profundamente aun cuando lo pudiéramos hacer más acerca de la persona y la naturaleza de nuestro Señor y cuando pensamos en su santidad en el que el Señor es santo y limpio de todo pecado que Él es la pureza perfecta y completa y cuando hablamos de su misericordia de que Él no tenía ninguna necesidad de hacer lo que está haciendo para la salvación de los hombres cuando hablamos de la gracia cuando en nuestro caso hemos sido rebeldes y contumaces en nuestro pecado y que lo que merecíamos era la destrucción Él ha vertido un amor inmenso e inmerecido en su Hijo Jesucristo para que todos nosotros que creamos podamos ser salvos y cuando pensamos en estas cosas cuando pensamos en algunos de sus atributos o en todos sus atributos o en esa mezcla y comunión de atributos que el Señor tiene de todos ellos de todo lo que forma nuestro Dios y cuando lo comparamos a todas las realidades y todas las cosas que podamos tener a nuestro alrededor y podamos comprender cuán grande es el Señor la hermosura de la que está hablando David es la suma de todos sus atributos de todos los atributos divinos ejercidos para cumplir su propio plan y para salvar a los pecadores lo que nos está diciendo David es que en medio de toda esta aflicción y lucha que él pueda tener porque sus enemigos se han hecho frente y le quieren destruir destruir su alma como quieren destruir tu alma cuando te encuentras en la aflicción y en la oposición y en el rechazo y tú mismo produces esa concupiscencia que quiere destruir tu propia comunión con el Señor en medio de todas esas circunstancias donde está tu alivio que es lo que pide una sola cosa pide al Señor solamente una busca que estés en la comunión del Señor para contemplar su hermosura que toda la suma de tus deseos sea esta estar con él y estar en él todo lo demás sobra pero no solamente es que todo lo demás sobra es que nada más te va a faltar la fortaleza la entereza el ánimo del creyente está en una plena relación íntima con el Señor pensar en sus atributos y buscar aplicarlos en tus vidas la obediencia a esa santidad a esa gracia a esas demandas que nos trae las buenas nuevas buscar buscar la arbusura del Señor en otra cosa en cualquier otro lugar o de cualquier otra forma te va a cansar hacer la prueba buscar lo que más os gusta aquello donde encontráis más placer quizá quizá recordáis una fotografía donde erais jóvenes y erais hermosos y estabais llenos de salud o cuando erais niños y recordáis los brazos de vuestra madre y podéis mirar las fotografías por años por años un rato si podéis pensar ese momento hermoso y extraordinario en aquel encuentro romántico aquel momento concreto donde vuestro corazón se exaltaba y recordáis cosas maravillosas de aquel lugar en aquel momento concreto y quisierais volver a repetirlo allí y que es lo que queda quizá en algún momento os habéis sentido fuertes y animados y habéis visto vuestro brazo fuerte y habéis llegado a ciertas acciones y ahora que es lo que queda te aseguro que te vas a cansar de mirar esa fotografía y que ya no va a continuar ese momento hermoso de placer o de éxtasis que pudieras tener te vas a cansar o esa belleza va a desaparecer todo pasa todo pasa y tu hermosura y la hermosura de la otra persona y la hermosura del momento la hermosura del paisaje todo desaparecerá nada queda exceptuando la hermosura del Señor nos dice la escritura y nos dice este salmo que no importa cuánto tiempo aun cuando sean todos los días de tu vida estar en la hermosura del Señor no te creará cansancio ni aburrimiento ni pesar ni desánimo todo lo contrario la belleza del Señor su santidad su justicia su perfección su omnisciencia o omnipotencia y todo ello mezclado no decepciona no vas a venir y te vas a encontrar con que aquella persona ha envejecido o ha cambiado de carácter o que aquel paisaje se ha deteriorado por la contaminación el Señor no decepciona ni siquiera fracasa en cada día y en cada momento que de verdad por fe vengas y te rindas a Él porque es tu luz y es tu salvación y quieras descansar en Él siempre encontrarás descanso nunca va a fracasar en el propósito de que la belleza del Señor alumbre tu alma y te dé nuevas fuerzas la belleza del Señor no se pierde no pierde ningún tipo de poder ningún tipo de grandeza la belleza del Señor será siempre igual y grande y maravillosa para nuestra alma y nuestras necesidades y no importa que puedan cambiar los enemigos no importa que se amontonen y se agrupen los enemigos no importa que uno pueda estar solo en medio de todas las desesperaciones de todas las necesidades de todos los conflictos de toda nuestra debilidad la belleza del Señor siempre será ese motor que nos levanta y nos fortalece tener la comunión del Señor aun cuando estéis solos aun cuando estéis con una multitud aun cuando estéis con toda vuestra fuerza os encontréis agotados estéis en este lugar o estéis en el lugar más horrible de este mundo la belleza del Señor siempre vendrá cuando venga su santidad su amor su gracia su salvación sus promesas su esperanza para todos y cada uno de nosotros de esta manera lo expone las escrituras que al final es la misma verdad cuando el Señor Jesucristo dice el que bebe de mí nunca más tendrá sed y la mujer se queda extrañada diciendo ¿dónde está ese agua del cual podamos beber pero nunca más tendrá sed tener sed yo soy el agua de vida el que beba del Señor nos dice el Evangelio nunca más tendrá sed y el que come de mi carne es decir dice también el Evangelio de Juan el que cree en mí quedará saciado podéis beber y al tiempo volveréis a tener sed no importa qué refresco o qué agua hermosa de este mundo podéis meter en vuestro estómago volveréis a tener sed no importa lo que comáis el más grande y extraordinario de los manjares con el tiempo volveréis a tener hambre pero cuando os acercáis al Señor nos dice la Escritura nunca más tendrás sed y nunca más tendrás hambre el esclavo en el momento que toca al Señor mismo nos dice la Escritura ya será para siempre libre y creéis la verdad y la verdad os será libres para siempre no está diciendo durante un tiempo una temporada podrás encontrar no dice que nunca más tendrás sed nunca más tendrás hambre nunca más creerás en las cadenas y el ciego en el momento en el que el Señor le toca volverá para nunca más perder la vista y estar siempre satisfecho porque no es únicamente la vista de nuestros ojos físicos sino poder ver la grandeza del Evangelio y comprender que este es el que me ha salvado ¿quién es él? pregunta el que antes era ciego para que yo crea yo soy y dice que cayó y se inclinó en adoración satisfechos por fin para siempre y el muerto y los que estáis en vuestros delitos y pecados los que habéis sido rebeldes y contumaces tercos delante del Señor y habéis rechazado una y otra vez el Evangelio y os habéis llenado del polvo sucio de este mundo estáis muertos y de pronto viene Cristo y os hace resucitar ¿resucitar para qué? para que vivas y vivas eternamente esto es lo que nos dice el Evangelio acercaros al Señor porque en Él encontraréis todo lo que se hace falta Él tiene tal hermosura es tal el resplandor de su grandeza son tan grandes las verdades que presa acerca de nuestro Dios es tan misericordioso es tan inmensamente bondadoso con las almas como las nuestras que en Él encontraréis el alivio constante que vuestras almas necesitan aún en medio de vuestros mayores adversarios por eso os tengo que hacer una invitación una invitación firme y solemne a la luz de este versículo 4 de estos versículos que hemos leído estés donde estés te pase lo que te pase te encuentres como te encuentres si sean tus problemas internos o sean externos si sean malignos si sean los enemigos de este mundo el desconocimiento y el desprecio de otro sea lo que sea ven a la casa del Señor no para otra tarea de tener que arreglar mantener sujetar tapar grietas o disfrutar de la arquitectura inmensa que pueda edificarse no ven a la casa del Señor para disfrutar la hermosura de su dueño que puedas dejarte tocar dejarte llenar por ese resplandor que lo llena todo en todo no te estoy invitando que vengas de visita que vengas para contemplar y después tener que marcharte te estoy invitando a que te vengas a morar que vengas a quedarte que te quedes ya para siempre en la presencia del Señor mira que a veces lees las escrituras y encuentras grande alivio y después otra vez caes en las artimañas del maligno y en las redes de este mundo quizá has encontrado gran alivio como un inmenso festín del que has disfrutado durante unas horas por la lectura de las escrituras por la comunión entre los creyentes y que después otra vez te has embullido en las cosas de fuera no yo te estoy diciendo que vengas en medio de toda esa aflicción que vengas delante del Señor y que entres en comunión con Él pero que te quedes allí que vayas donde vayas el Señor esté contigo que te encuentres donde te encuentres sea Él el que te fortalece que aun cuando te quieran deslumbrar con las luces de este mundo sea la hermosura del Señor la que llena tu alma no vengas para visitar al Señor ven para quedarte con Él comprometete con la belleza del Señor que lo único que te pueda alumbrar y que te pueda sostener en medio de este mundo es lo que el Señor es lo que el Señor hace y lo que el Señor ha prometido y que en medio de todas las aflicciones sea Él el que te guía día tras día momento tras momento os voy a dar os voy a dar la solución a los conflictos y a los dilemas de este mundo que no son míos que no es mía la fórmula es una fórmula mágica para poder encontrar o entender todas las filosofías de este mundo el sentido del ser y el sentido de la vida absolutos que están en este Salmo nosotros todos como criaturas venimos de Dios Él nos ha dado la vida nos ha dado la existencia lo que somos y lo que tenemos por tanto segundo el fin y el bien la perfección del hombre es volver al Señor sentir su presencia y gozar con Él todos los días ese camino de vuelta de encontrarnos con el Señor y de permanecer con el Señor lo ha traído lo ha producido lo ha generado nuestro Señor Jesucristo quien haya visto al Cristo ha visto al Padre quien tenga Jesús tiene al Padre quien haya alcanzado el perdón por Él tendrá el perdón del Padre eres obra del Señor y no serás feliz no estarás satisfecho no encontrarás paz no volverán tus fuerzas sino vuelves a encontrarte con el Señor y eso lo hace Cristo los enemigos me han rodeado han hecho frente contra mí pero una cosa he demandado estar en la casa del Señor para disfrutar de su hermosura todos los días de mi vida Amén